Por favor, un tótem aquí, un tótem aquí, un tótem aquí... No... ¿Qué sabe? No... ¿Quién es la ruina? Ya encontré la ruina... Que no te pegue, que no te pegue, si no es vivir con Somer... Qué pésimo palet ese, amigo... Bueno, me pasé de lado para tirar y yo, obviamente... No era ruina, ¿no? Bueno, Somer hizo el meme del Dr. Octopus ahorita... Ya encontré la ruina... Hola, Peter Parker... Tierra embrujada... No eres Peter Parker... Bueno, señores... ¿Vas a un lugar mejor? Vengo llegando y ya me van... Ya me van a mandar de regreso para el lobby... Jajaja... Jajaja... Ay, loco... No puede ser... Oh, aquí hay un tótem... Hace el motor, Fernando, voy a... Voy a poner el tótem ahorita... Mientras lo estoy poniendo... Este es un buen tótem, loco... Tiene... Tiene... Botón iridescente, seguro... ¿Ya se acabó? Te vio, te vio, te vio, te vio... Ah, anda el poder... El impeso... Murió de crimen... Ahora está en el botón... Uy, los espales están aquí ya... NO! Puta como han fornicado todas las palettes de aquí vos! F*** no hay nada! Ni modo! Murió! Muuuuh! Tengo una porquita y... ...y...más... 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 ...la estiró todas! ¡Naaaaaaaaaaa! ¡Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Ya...lo estoy ya... Ya... ...la con Sober! Y...pues la ruina es... ...y...más... ...y...más... ...bueno yo no me voy a curar, yo voy a ir a destruir esa ruina porque no podemos hacer nada con esa mierda! ¡Aquí estamos! ¡Aquí en el centro! ¡Aquí! 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 Porque él más se tira encima de las palas y les quiebra... ...y les quiebra... Uy... ¡Aquí! ...y...más... Se fue por... ...pro... ...por Fernando... ...oh no... ...ah... 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 ...h... ...ah... 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 ...que te hace falta... Si Perfecto ¿Qué opinas? ¿Vamos? Voy por vos ¿Ya trajiste ruina ya? Si Bueno ¿Dónde está el botón? El maje está aquí por donde está el botón ¿Está buscando? Está conmigo ¿Qué? Mira al lado, bueno, llevamos dos motores y el más lleva un gancho nada más Ya no tiene ruina ya Voy a caer No Ese tótem nos está ayudando bíblicamente porque Vamos a llevar tótem con legión Voy a deslocar el tótem No, deja No, deja El maje no digas ¿Él lo escuchó? No, va por vos cuando Acá a Somervo La Nos totalmente Especial El maje es El maje es ¿No? En fin Suena No 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 me voy a por el mejor lugar igualita la brujita amigo lo bueno es que le dejo a Maja, si lo hubiera seguido me hubiera dado así ya no dejó un campeón de Maja, si lo veo con familia ya murió el motor, lo tenía en 60 lo peñó horriblemente compa, dejé campear compa, no seas envergüenza cuidado hombre en el peón para el lado, si hay alguien agachado ¿vos eres el totem primero o cuando? estoy buscando un bien nooo, gente, la tienes que venir conmigo ¿estás herido o más? ni un motor me ha dado este, se derrote o ah, no, no se ve bien yo voy por Fernando porque Sommer está herida queda ah, queda el motor Sommer, donde estás? oh, de regreso oh, Sommer muriendo que grande va para allá anda, va para allá lo voy a curar aquí, no más porque el Maja va para allá va al bergués hijo de puta ¿Está conmigo? Vamos al totem, mira el totem al motor No está aquí, no está aquí No, no está aquí, ese es el lado donde él Eso es lo que hace el lado donde él Ya quiere tumbar a Zoom ¿Estás en el motor vos, Pan? Si, ya lo he llevado a la venta Ok, y nosotros ya estamos aquí con Fernando Y ya lo llevamos como por 40 ya ¿Se va a buscarle una puerta? Este va a lo que es 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 ¡Aaah! ¡Aaah! La puerta está cerrada La puerta Ah, es que hay una puerta Abrí la voz más, es que vos no has hecho nada Fernando, aquí está... ¿Dónde vas vos? No están pegadas Sí, no está pegadas No están pegadas En la interfaz No están pegadas ¿La vienda de armadura? Yo no tengo a lo que ocupaba Lo que ocupaba ¿Puedo ir por solamente? No estoy esperando la vienda ¡Madre, mamas! Vamos a ponerlo en internet ¿A cuál fuerza nos va? ¿A la que está aquí? ¿En la que está Fernando? Está con miedo Que la puedes ver Viene para acá Está regreso ¿Te está esperando? ¡Abrilo! ¡Abrilo! ¡Así! ¡Aaah! 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 Ese... Ese no puede y si puede ¡Uy! ¡Qué chungazo! ¡Qué chungazo de Somerman! Somerman no te hubiera chungo Hubiera quedado embarrada como caca ahí ¡Aaah! ¡OAB! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Oigan! Los callos! ¡Cuidado de aquí nos damos! ¡Eas es! ¡Vamos! ¡Eas es! con los braños.